Con ustedes otro cuento zen del libro El Zen Habla de Desai Chi Chung. Espero que les guste. Calvayapa y el Toldo de la Calva Un cuento tomado del libro El Zen Habla de Desai Chi Chung. El coloreado de las caricaturas y el llevado a presentación fue realizado por Fakon. Octubre 2016 En la reunión de Budas del Pico de los Cóndores, Sakyamuni pasó su túnica y su cepillo para las ofrendas a Casayapa. Ananda preguntó al venerable Casayapa Además de la túnica de brocado, ¿qué le dio Sakyamuni? ¿Ananda? ¿Qué? Es tarde. Ve y corre el Toldo de Calacarpa. La mente común es el Tao. No es necesario buscar en un mundo imaginario para encontrar los principios del judismo. Solo presta atención a los detalles y trata de entender las cosas intuitivamente. Eso es todo.